Música Hermano de la capital Escucha mi pregón Trátame con justicia, no me mire como inferior Tengo manos encallecidas Del trabajo agotador Riego las campiñas con sangre y con sudor Vengo de monte adentro campesino soy Lo grito a los cuatro vientos y orgulloso estoy Vengo de monte adentro campesino soy Lo grito a los cuatro vientos y orgulloso estoy Música Campesino a mi me llaman, campesino así soy yo Campesino soy, orgulloso estoy Que me traten con justicia pues también humano soy Campesino soy, orgulloso estoy Orgulloso yo me siento los gritos a los cuatro vientos Campesino soy, orgulloso estoy Vengo de la serranía con mi alegre melodía Campesino soy, orgulloso estoy Orgulloso estoy Orgulloso estoy Orgulloso estoy Orgulloso estoy Campesino soy, orgulloso estoy Donde quiera que yo voy Pongo a la delte a gozar Campesino soy, orgulloso estoy Con mi sangre y mi sudor Hago la tierra temblar Campesino soy, orgulloso estoy Traigo caña, traigo piña También dulce pa' las niñas Campesino soy, orgulloso estoy También tengo miel de avena para todita la vieja Campesino soy, orgulloso estoy Vengo de Monti, que pongo a gozar Al oír cantar el gallo Me levanto a trabajar Vengo de Monti, que pongo a gozar Montate en mi carreto Vámonos pa'l vacilo Vengo de Monti, que pongo a gozar Aunque soy de Monti, que pongo a gozar Yo también sé guarachar Vengo de Monti, que pongo a gozar Vengo de Monti, que pongo a gozar Vengo de Monti, que pongo a gozar Apúrate compa y voy Llegó la oportunidad Vengo de Monti, que pongo a gozar Vengo de Monti, que pongo a gozar Vengo de Monti, que pongo a gozar Vengo de Monti, que pongo a gozar